Música Música Semoga tidak goyang semuanya Música 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 Cucuán y mamá, si estás a wangín, brípadu Cá a míng, kuey lágrí, nágrí bocán yo acú Mó palo, señal acú, bien, bocán welar acú Ampliar, bucal, manjar, dengaron tu Citro can, citro can, eh, cohe ngapusin Nanti, sprenes, suene, aku manteni Nanti, spaten, puke, rata suratku Tal vez que pasen solo, no dejadme a tu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!